De los 11 hijos que somos, el único boyaquileño soy yo. Y vengo a visitar mi señor padre por el Día del Padre. Y no hemos quedado más tiempo. Pero el Día del Padre ya pasó. Pero es todos los días del año. Ah, eso sí. También ha sido... Yo estaba jugando también. Soy periodista. Así que yo lo voy a sacar en cinta y video porque esto va para la prensa. Ay, no, por favor. Yo te voy a empezar a hacer eso. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Basta que sea ecuatoriano profesional. Cantautor. ¿Qué carga hay? ¿Una quena? ¿Qué es eso? Una zampolla. Una zampolla. Sampolla. Sampolla. Ah, no es una zampolla de día porque llevaba una polla, ¿no? No, no. ¿Qué es su nombre? Braulo Ceballos. Braulo Ceballos. Ah, no. ¿Con ver pequeñas o ver grandes? De grandes. Con ver pequeñas. Ah, ¿de dónde es usted? Yo soy de aquí pero mi padre es Manava. Ah, Manava. Ahí está la pinta. De Bahía del Caracas. De Bahía del Caracas. De mi padre, Catezucas. Ah, qué belleza. Es decir que usted es lonteño. Mi está loco, mi está costeño más o menos. No está todo. Moni loco. Mi está mono, mi está loco. Porque yo soy moni loco. Mi está mono y no lo eres el resto. Puede ser. Puede ser, ¿no? Lo importante es ser buena persona. Claro. Eso es lo más interesante. Feito, pero educado. Cítate. Vamos allá. Gracias. Siéntate tranquilo, nomás. Oye, pero, ¿te al señor sí? Sí.